Es importante que la población boliviana sepa que en el incidente presentado por el ministro Lima o el señor Lima, porque aquí estamos denunciando a esa persona, no es al ministerio en ninguno de sus párrafos nos está quitando competencia, en ninguno de sus párrafos hemos visto como en los medios de comunicación iba y decía que no teníamos competencia nosotros para llevar adelante una investigación al cual el artículo 6 de la ley 044 nos faculta citar e investigar a terceros porque lo que queremos saber era cómo había presentado, cómo había obtenido una sentencia que favorecía a Murillo y a todos los golpistas queremos decir al pueblo boliviano que más de un rato el comité va a señalar nueva fecha y hora para que el señor ministro para que el señor Lima, Iván Lima Magnes, acuda al ministerio, acuda al comité de ministerio público y defensa legal del estado Él es el que vino a buscar y a querer comprar la conciencia del comité muy aparte y además él es el que para buscando a los diputados para darles espacio de pega les invitamos ahora en la tarde que nos acompañen a presentar la denuncia como corresponde por este ministerio público, al señor Iván Lima